Una juez forense hizo hoy público que la enfermera que fue víctima de una broma telefónica sobre el estado de salud de la duquesa de Cambridge fue hallada ahorcada tres días después de ese incidente. Jacinta Saldana, de 46 años, dejó escritas tres notas antes de ser encontrada muerta por una compañera y un guardia de seguridad en una dependencia reservada a las enfermeras de este hospital del centro de Londres, el del rey Eduardo VII. Aquí se encontraba ingresada la duquesa de Cambridge porque sufría fuertes náuseas debido a su embarazo. La enfermera recibió una llamada telefónica de una emisora australiana en la que dos locutores se hicieron pasar por la reina Isabel y el príncipe Carlos y transfirió esa llamada a otra enfermera para que les informara sobre el estado de salud de Catalina. La policía ha informado por su parte de que no se aprecian circunstancias sospechosas alrededor de la muerte de Saldana, si bien iniciará a partir de ahora una investigación sobre sus últimas llamadas y correos electrónicos para tratar de esclarecer algo más las circunstancias de su muerte. Para la Agencia EFE desde Londres, Guillermo Ximénis.